Los celos están presentes en muchos ámbitos diferentes, desde el trabajo hasta los amigos o conocidos, pero son especialmente frecuentes en las relaciones de pareja. Sin embargo, suelen resultar dañinos, pues dan lugar al desarrollo de dinámicas bastante negativas para la relación. Estos celos tienen diferentes causas, es decir, no se dan sin más. Hay diversos motivos por los que surgen. Los expertos diferencian entre dos tipos de celos. Por cuáles se basan en hechos reales y contrastables, como puede ser una infidelidad reconocida, mientras que los celos psicológicos no tienen base real. En este caso, los celos reactivos son un mecanismo de defensa natural, biológicamente explicado por la necesidad de contar con la fidelidad de una pareja para asegurar la supervivencia, especialmente de la prole, refiriéndonos a todo el mundo animal, en el que el ser humano ha de ser incluido biológicamente hablando. Mientras que los celos psicológicos no aportan ningún beneficio en cuanto a la eficacia biológica de una especie. De esta forma, los celos psicológicos que son a los que se les suele hacer referencia habitualmente cuando se habla de celos en parejas no son beneficiosos. Estos son los que están fundamentados en un sentimiento de desconfianza en la pareja, acompañado de un fuerte inseguridad por parte del que siente celos y de pensamientos obsesivos y recurrentes del tipo. ¿Qué estará haciendo? ¿O con quién estará? Todas estas dudas afectan a la salud de la relación, que en más de un caso llega a romperse a causa de los celos. Pues la persona que ha de convivir con alguien celoso suele agotarse y sentir que el otro no confía en él o en ella. Habitualmente la existencia de pensamientos obsesivos, desconfianza, los reproches continuos y las acusaciones hacen que ambos miembros de la pareja se sientan angustiados, tristes y sobre todo muy infelices. De eso vamos a hablar. Los celos son buenos o malos y es que todos experimentamos celos, ¿sí? Lo podemos experimentar con nuestra familia, con nuestros hermanos, incluso con nuestros amigos, pero es más frecuente hacerlo con nuestras parejas. Pero llega un momento en que sentimos tanto celos que esto realmente puede ser dañino. Así que vamos a tocar eso y desde ya los invitamos a todos a que nos escriban, que nos compartan sus experiencias o si tienen dudas, hágalo a través de nuestro WhatsApp, 7275-3512, porque las vamos a estar resolviendo. Isabel Camarena ya se encuentra con nosotros. Isa, bienvenida. Gracias, chicas. Y qué bonito tema, ¿verdad? Sí, sí. Y me encanta como hiciste la introducción, porque los celos no solo es para nuestra pareja, muchas veces también tenemos celos hasta de nuestra amiga, que nuestra amiga está hablando más y decimos, ¿y yo? ¿Qué onda va? Pero nos vamos a centrar en esta ocasión en los celos entre la pareja. Por supuesto es que hay celos normales, celos sanos y hay celos patológicos. ¿Cuál es el celo sano? Bueno, cuando me doy cuenta que mi pareja está teniendo cambios o actitudes diferentes hacia mí y hacia otra persona. A lo mejor mi pareja me está hablando mucho de esa compañera o de ese compañero en la oficina y me lo menciona cada rato. Y mira, en nuestro caso, vamos a suponer que nuestra pareja nos dice, mira, ahí está Lupita, hoy me regaló una galleta de las que ella hizo, bien rica. Ay, qué bueno. ¿Y de qué era? Y platicamos. Y a los dos días, fíjate que Lupita se cortó el pelo y se ve súper diferente. Pero ese es un detalle más específico. Y a los cinco días, fíjate que Lupita me dijo que si vamos a almorzar ahí afuerita en el carrito. Y entonces uno dice, ya mucho Lupita, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Pero le cuenta, Isa. Le cuenta. Otra cosa sería que no le contara, que obviara todo eso de su día. Claro, y qué bueno que le cuenta. Pero obviamente que decís, ¿qué onda con esa Lupita, verdad? Ya es como que mucho que la galletita y que ella se fijó que se cortó el pelo y el almuerzo. Entonces es válido que le pregunten, mira, amor, ¿y qué onda con esa Lupita? Porque me la estás mencionando mucho. ¿Qué tipo de relación están estableciendo? ¿O hay alguna emoción, algún sentimiento? No lo estás dañando, no lo estás insultando, no lo estás señalando. Estás abordando el tema. Entonces vamos a suponer que tú eres mi esposa. ¿Y qué onda con Lupita? Porque me la estás mencionando mucho. Solo es una amiga nada más. ¿De verdad? Sí, sí, me cae bien porque ella tiene una personalidad súper alegre, ella platica mucho y me cae bien, pero solo es una amiga. No me gusta, no siento nada por ella. ¿De verdad, mi amor? Sí, sí, de verdad. Sí, porque yo de verdad a veces me preocupo porque como me la mencionas tan seguido y como pasas tanto tiempo en la oficina, entonces digo, híjolas, a lo mejor Lupita está teniendo alguna, estás teniendo alguna emoción hacia ella. No, no, absolutamente nada por ella. Es solo compañera, solo amiga. Ay, a ver qué día me la presentas a Lupita. Pero es que es una paciente, entonces no se la puedo presentar porque es una paciente. Pero algún día puedo llegar a la clínica cuando llegue Lupita y a lo mejor ahí me quedo en la sala de espera. Pero es que eso se va a ver como... No, solo, solo, hola, mi amor. O sea, ella sale de la clínica y yo entro, hola, mi amor, y te doy un besito. ¿Le puedo tomar una foto para que vea? Engañada. No, mentira. Y ya sabes, ahorita que estoy en esa dinámica se me vienen muchas cosas a la mente. Por ejemplo, si usted comienza a preguntarle a la persona acerca de la mujer o el hombre del que tanto habla, no hará que la otra persona ya no sienta la confianza de poder contar libremente cosas que pasen en la oficina por miedo a que se pueda malinterpretar. Porque ella dijo, uy, no, ya se sintió como mal porque le hablé de tanto de eso. Entonces yo mejor voy a evitar hablarle acerca de las mujeres de mi oficina. Y entonces ahí a uno dice, pues ya tal vez sí salgo perdiendo porque ya no me va a contar las cosas. ¿Cómo se puede manejar eso para que no se vaya a entender mal y no perdamos esa confianza que los tienes? Puede ser que sí. Que la persona diga, sí, mejor ya no le voy a comentar de Lupita o de Juan porque está hoy generando inseguridad. Pero también es bien importante que la pareja hable de lo que está pasando. Sí. Porque aquí yo no le señalé, sino que mira, tienes alguna emoción, algún sentimiento especial por Lupita. No, me cae súper bien y es bien agradable. Ah, bueno, pero ya te quedas con la inquietud, ¿verdad? O sea, porque que es bueno que la pareja hable sobre lo que está viviendo durante el día y también que el otro le diga, mira, me siento de esta forma. No, mi amor, tranquilízate, no está pasando nada, solo somos amigos. Y tener la confianza de que la pareja siga hablando, ¿verdad? Porque no hay un caos, no hay un problema. Y yo me atreví a decirle en esta dramatización, mira, me gustaría conocer a Lupita. Esto es bien válido, súper válido, televidentes. Que usted conozca en el ámbito laboral de su pareja. No es que va a estar mañana, tarde y noche en la oficina donde trabaja la persona, pero ya si tu pareja te está hablando frecuentemente de sus compañeros de trabajo, hombres, mujeres, que usted también pueda conocerlos algún día para que usted vea a Juanito, el de la nariz así de griega, a Lucía, la colochita. O sea, ya tienes una cara. Es que es válido sentir celos, ¿verdad? Porque los celos son unas emociones, es una emoción en realidad. Entonces es válido que yo sienta celos. Por ejemplo, yo creo que este es el típico ejemplo, que pueden ir los dos agarrados de la mano caminando o van en el carro y de repente pasa una mujer súper guapa y el hombre se le queda... Se le queda bien, va viando. Hasta pita, no, no. Se le queda bien. Y ahí puedo sentir celos yo. Claro. Pero esos son unos celos normales. Normales. Y no va a haber problema. Pero me tengo que enojar, le tengo que hacer drama porque hay mujeres que sí hacen drama. ¿Y por qué la ves? ¿Y por qué? ¿Qué te gustó? O sea, sí sucede, ¿verdad? Sucede. ¿Son celos válidos o no son válidos? Sucede que la mujer haga drama y esto depende también del actuar del hombre, ¿verdad? Porque tanto los hombres como las mujeres tenemos ojos y volteamos a ver a nuestro alrededor. Y cuando pasa un hombre súper guapo, elegante, perfumado, atractivo, también nosotras lo vemos. Así hasta nos damos vuelta también. Ah, vale. Lo voy a aceptar, lo voy a decir. Pero somos más sutiles. Sí, sí, no, nosotros sí, sí. Ajá, cabal, no hacemos eso, sino que es como... Sí, sí, sí. Ay, que me cayó algo. Solo movemos la mirada, la cartera. Ah, solo así la miradita, los ojitos, sin mover la cartera. Así tenemos nuestras mañas también. Cabal, somos más sutiles, más elegantes. Ajá, pero hay caballeros que de verdad son muy grotescos. Entonces aquí está la novia o la esposa y así... No. Sí, sí, sí. Hasta dejan de hablar, ¿verdad? Es una falta de respeto y cualquiera se va a sentir incómoda. Entonces ahí tú tienes todo el derecho de decirle, oye, qué onda, respetame, ¿verdad? Isa, pero también los celos provienen de... Porque hemos abordado diferentes perfiles, ¿verdad? Sí. Y en todos los temas que hemos tocado he escuchado que los celos también provienen, uno, de las inseguridades, ¿verdad? De la persona. Sí. Y dos, quizás la falta de confianza que tengo con mi pareja. Claro. ¿Cómo trabajamos esas dos cosas? Entonces están los celos normales, que son sanos, que de alguna forma sentís que se te está moviendo el tapete, entonces brincás porque no quieres perder a tu pareja y es totalmente normal. Cuando hay un hecho o cuando hay acciones que tú estás viendo diferente. Y luego entramos a la celotipia. La celotipia ya son estos celos enfermizos debido a que la persona tiene una autoestima muy debilitada, la inseguridad es exageradamente grande, a lo mejor ha vivido en su historia personal diferentes situaciones difíciles, ya sea con sus papás, que a lo mejor papá o mamá les ofendieron, se respetaron de forma continua. Entonces esta persona aprendió que en una relación de pareja hay infidelidad, hay ofensa, hay este dolor, o a lo mejor a él mismo o a ella misma con su historia de parejas, a lo mejor le han sido infiel o él o ella ha sido infiel. Ajá. Entonces empieza a generalizar que todas las personas son infieles. Entonces, ¿cómo trabajar una celotipia? Porque la celotipia ya es el celo enfermizo, que empiezan a inventar historias donde no existen. ¿Y por qué te hiciste el colocho así? ¿A quién vas a ver? ¿Y por qué tenés ese vestido tan pegado? Hoy es miércoles. Todos los miércoles te vistes muy pegadita y cortita. A ver, ¿con quién de estos muchachos guapos que están aquí andas coqueteando? O sea, empieza, empieza a hacer historias donde no existen, ¿sí? Y tú, no, pues este yo tengo que ir vestida así. No, 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 eso es mentira, te me pones vestido hasta el tobillo. Y nada de perfumito ni de escote. O sea, el celotípico empieza a hacer una historia terrible y obviamente que va a destruir la relación. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar una celotipia? Se necesita el profesional. No hay de otra. Porque, ¿cuáles son esas consecuencias de no trabajarlo, Isa? Porque yo también tengo entendido de que si no se trabaja, uno de mujer al principio no se da cuenta. Porque yo creo que uno sí puede llegar a ese círculo de la violencia. Porque no nos damos cuenta porque, ay, no, mira, ese escote, no, mamá está padita y vos decís, ay, me está cuidando, qué lindo. Ajá, al principio, qué lindo. Al principio, sí, porque no me doy cuenta y te voy a ir a dejar, pero es porque quiere ver con quién me voy a encontrar, ¿verdad? Entonces, pero no nos damos cuenta al principio. ¿Cuáles son esas consecuencias? ¿Sí se puede llegar a un círculo de la violencia? Por supuesto, porque el celotípico va escalando y ya no te dice, tapa el escote, ya te jalonea y te lo quiere tapar solo, él o ella, te quiere arrancar el vestido, etc. Entonces, las consecuencias son de que muy probablemente va a haber violencia psicológica, violencia física y también la relación no se va a poder desarrollar porque la víctima ya ni siquiera da, ayer me platicaba una paciente, ni siquiera puedo platicar con el señor de la tienda, porque si es hombre va a haber drama, no me puedo relacionar con ningún hombre y me siento mal, hasta ya me siento insegura y estaré haciendo algo mal, porque como el hombre, la pareja le está diciendo a cada paso de que ella está siendo infiel, que ella se sienta nerviosa. Sí, y puede llegar a un lugar público, caminar y bajar la mirada y no ver a nadie porque si no, el hombre es capaz de decirle, ¿y a quién estás viendo? Este lo hace, lo hace. Isa, ¿y nosotros cómo podemos hacer? Porque usted dice, a este punto es importante buscar ayuda profesional, ya no hay de más, pero cómo si posiblemente nosotros le decimos, mira, siento que esta situación ya es insoportable y necesitamos ayuda y él puede decir, no, mis celos son justificados. Sí, porque te viste muy corto. Porque tú te estás diciendo así, porque yo sí tengo razón, entonces tal vez nosotros queremos conservar esa relación, queremos salvarla, pero la persona, obviamente, el que tiene esos celos no lo va a admitir tan fácil, entonces ¿cómo podemos nosotros hacer para salvar esa relación y hablar con él o ella? La víctima va a hacer todo lo posible para que su pareja pueda aceptar que están teniendo, teniendo en pareja, están teniendo un problema de desconfianza, de continuo conflicto, entonces, por favor, vamos a buscar ayuda porque yo te amo, te necesito, quiero estar contigo, entonces busquemos esta ayuda profesional y espiritual para que nuestra relación pueda seguir creciendo. Si dice que no, no, entonces usted va a tener que tomar decisiones, ¿verdad? Porque dependiendo el cómo se va desarrollando la situación entre ustedes dos, usted va a decir si se va a separar o si se va a quedar, porque acuérdese que primero es una palabra ofensiva y después viene un golpe y así va sumando la violencia hasta que se matan muchas veces la pareja. Entonces, usted no se acomode a de que pobrecito o pobrecita, no, hay que buscar esa ayuda, también hablar con los papás, con la familia de la persona, cuando esta persona no escucha y no quiere ese consejo o ese apoyo para ver si el papá o el cuñado puede intervenir, ¿verdad? Haciéndole conciencia. Eso ya es como el último recurso. El último recurso, sí, porque a veces recurren a la violencia física. Y por más que el hombre dice estar arrepentido, o la mujer también, ¿verdad? Dice estar arrepentido, no sería lo adecuado regresar a esa relación. No, tú no puedes vivir con un agresor o con una agresora, no puedes estar justificando la violencia por ningún motivo, que por mis hijos, que por qué, por ningún motivo. Una persona agresiva necesita tratamiento y también usted como víctima va a necesitar tratamiento psicológico para poder curar esas heridas y poder establecerse nuevamente en la vida sin esta persona, ¿verdad? Si no se cura. Sí, y vale la pena recalcar, y en este momento, que eso es algo progresivo, ¿verdad? Y lastimosamente el final de esa progresión es algo fatal. Y bueno, tenemos aquí un caso, al parecer tenemos un caso que nos cuenta una televidente. Sí, dice, les quiero contar, hola, buenos días, El Salvador. Yo tuve una pareja quien era, es un hombre demasiado celoso y desconfiado. A mí me cela por todo, incluso por los mismos de los de él. Llegamos a los golpes y eso fue una de las decisiones por lo cual yo decidí dejarlo. Ahora él me llora y me dice que regresemos, que él va a cambiar, que él no va a ser ya él mismo. Pero yo ya no creo en él porque muchas veces me había dicho que no me iba a volver a agredir. Y le mandaré los golpes que él muchas veces me cansó, que me dice, sí, conoces, incluso él quiere volver de regreso conmigo, pero yo no creo en él ya. Y bueno, ahí vemos que ha mandado imágenes, pero no las vamos a poner, ¿verdad? Claro que sí, no las podemos publicar. Entonces, esta señora está en lo cierto. O sea, te golpeo, te pido perdón. Te vuelvo a golpear, te pido perdón. No, no se puede. O sea, usted tiene que poner ese límite a la primera palabra ofensiva y decirle, no, a mí no me hablas así. Me respetas, por favor, porque si no, no vamos a poder estar juntos. A la primera palabra. Y ya cuando hay un golpe, en ese momento usted toma sus cositas y se va a la policía a denunciar. Porque le tiene que poner un alto. No es de que no, no lo voy a denunciar porque esto y por lo otro. Lo tiene que denunciar. Porque si no, esta persona violenta va a andar por el mundo dando de golpes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que muchas veces justificamos al agresor o a la agresora. Y los hombres son los que menos denuncian. Porque les da vergüenza ir a decir a la policía que, mire, mi mujer me pegó. Pero también tienen que denunciar porque esto no puede ser así. Entonces, cuando esta señora que ha tomado la decisión de ya no regresar con él, yo se lo aplaudo. Porque si él no ha estado en un tratamiento, si no ha sanado su corazón, si no ha sanado su historia, va a seguir actuando de forma violenta. Sí, definitivamente lo mejor que puede hacer, Isa, también es interponer una denuncia. Porque si usted pudo alejarse y usted se pudo salvar de esta situación porque de verdad es sobreviviente. Pudo no haber terminado de esa manera, sino que de una manera peor. Y eso tiene que recordarlo. Pues no vamos a dejar ese hombre suelto para que le vaya a hacer eso a otra mujer. Y una mujer que tal vez se pasa en una circunstancia que no pueda salir de ese momento. Así que es importante, Isa, tener fuerza de voluntad. El amor propio que usted tiene, que lo ha dejado ahorita, ya no regresar. Porque esas lágrimas no valen nada, ¿verdad, Isa? No valen. Y se vuelve un círculo vicioso. Me pega, lo perdono, me vuelve a pegar y lo vuelvo a perdonar. Y los hijos, ¿qué van aprendiendo? Bueno, pues que así es una relación de pareja. Que la mujer es violentada y el hombre es el agresor. Por eso siempre les digo, la mujer siempre tiene que ser independiente, económicamente hablando. Usted siempre tiene que trabajar, tener lo suyo, compartirlo en el hogar, pero sentirse valiosa, importante e independiente. Porque si tiene que tomar decisiones, no va a estar con que este no puedo, porque ¿cómo le voy a dar de comer a mis hijos? Eso, Isa. Cuando hay hijos de promedio y yo tengo o me veo en la obligación o necesidad de denunciar a mi pareja, ¿cómo hago? ¿Cómo les explico a mis hijos? Este, los hijos se dan cuenta de esa violencia. Entonces, cuando yo ya fui a denunciar, tuve que ponerle un alto a tu papá, porque esta violencia no puede seguir. Y a lo mejor son niñas o niños. Entonces, los niños no le deben de pegar a las niñas. Y las niñas tampoco le deben de pegar a los niños. Porque tenemos que respetarnos mutuamente, ni entre niñas ni entre niños. La violencia no debe de existir. Así se lo explicas. Pero, ¿qué sucede también con la familia de él? Porque yo me vuelvo la mala. Por dejarlo, por abandonarlo, por no respetar el matrimonio posiblemente. Pues vas a tener que estar muy estable emocionalmente y muy segura de ti misma para afrontar. Y muchas veces las mujeres son las peores, ¿verdad? Contra la mujer. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Mira el ojo morado que me ha puesto. Por eso es posible. Porque alguien lo tiene que detener. Sí, sí. Yo creo que, bueno, cuando hablamos de celos, también hablemos de la otra parte. Cuando yo termino una relación en la cual he sufrido mucho por estos celos de alguien más, yo también necesito ayuda profesional. Por supuesto. Por supuesto. Porque imagínate mi autoestima cómo está. Y aparte mi temor a volver a establecer una relación con alguien. Porque empiezo a generalizar que todas las personas son así. Sí, ajá. Tenemos comentarios a través de nuestro WhatsApp. Dice, cuando la mujer es un poco más celosa y podría llegar a golpear a la pareja, ¿qué debería hacer la pareja? Saludos desde Santa Isabel y su atán son sonata. Son sonata. También ponerle ese límite. No, 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 no. A ver, tú no me puedes faltar al respeto, no me puedes pegar, no me puedes ni siquiera decir una palabra anticonante. Y si no estamos en matrimonio, tenemos que poner la retirada, ¿verdad? Porque si de novios te están faltando al respeto, ¿qué va a ser? Y ya viviendo juntos. Es un terrible caos. Entonces, tanto los hombres como las mujeres tienen que aprender a manejar las emociones. Y si siente inseguridad, tiene que trabajar en sí mismo, en su autoestima. Siempre va a haber personas que nosotros creemos que son más atractivos que nosotros mismos. Siempre va a haber. Ajá. Anayansi y Dani, que son preciosas, ellas pueden decir, hijo, la fulana es más linda que yo. Imagínense nomás. Entonces, no. Cada quien tiene lo suyo, cada quien tiene que valorarse y decir, a ver, mi pareja no está por lo bonito que yo pueda ser. Estamos juntos porque tenemos una relación, tenemos un afecto, tenemos un proyecto de vida juntos. Porque sabe que el exterior se acaba y lo que queda en una relación es la emoción, el sentimiento que tenemos y el proyecto de vida. ¿O no? Sí, definitivamente sí. Y eso es lo importante y lo que hay que recordar al final. Aquí tenemos otro comentario y se dice, hola, buenos días. Yo tuve la misma experiencia, pero en mi caso con una mujer, pues yo soy hombre. Y ella me pegaba en la cara. El problema era que era muy posesiva. Imagínense nomás. Y le aseguro que él no fue a denunciarla, ¿verdad, caballero? ¿Verdad que no fue a denunciarla? Entonces, ¿qué hacía después de esta agresión? Cuando ella le pegaba en la cara y le encajaba las uñas y lo mordía, porque así es la violencia femenina. ¿Usted qué hizo? Me imagino que le tomaba las manos, que le decía que no lo violentara. ¿Qué hizo? O sea, no se puede quedar con una persona así por ningún motivo. Y esta chica tiene que recibir tratamiento porque si es madre, tampoco esa agresión la va a estar proyectando a los niños, ¿verdad? Hay que ayudarla. Aquí tenemos otro caso. Dice, buenos días, quisiera un consejo. Yo tengo 12 años con mi pareja y tres hijos y nos llevamos muy bien. Hasta hace tres meses me enteré que él me fue infiel. Él dice que solo una vez y mi reacción fue irme de la casa. A la semana nos encontramos en el mercado. Él se arrodilló pidiendo perdón. Lo vi muy arrepentido y le di otra oportunidad. Ahora estamos bien, pero de repente se me vienen todos los recuerdos y yo empiezo a pelear y reclamar. Él ha cambiado mucho, pero no puedo olvidar. ¿Será que tenemos futuro como pareja? ¿Qué puedo hacer? Yo lo amo, pero tengo miedo a pasar lo mismo. Y qué lindo lo que nos estás escribiendo. O sea, que se separaron, después se encontraron en el mercado y tú realmente viste que él está arrepentido. Es totalmente normal lo que tú estás viviendo, que estás conectada a la infidelidad, que tienes miedo a que lo vuelva a hacer. Entonces aquí es cuestión de tiempo y platicar. ¿Qué es lo que yo le digo a las parejas que llegan a la clínica por caso de infidelidad? Establezcan un día y un tiempo para hablar sobre lo que sucedió. Vamos a suponer los miércoles de las tres de la tarde a las tres y media. De tres a tres y media vamos a hablar sobre lo que sucedió. ¿Qué pasó que tú cometiste esta infidelidad? En qué estabas pensando, qué sentiste, qué fue lo que te atrajo de esa persona, sin entrar en detalles. Porque tampoco vamos a estar con los detalles de la intimidad, ¿verdad? Porque eso solo nos lastima. Entonces en la medida que, en este caso, que él te explique lo que él vivió y que él siga diciéndote, perdóname, yo te amo, no lo voy a volver a hacer, tú poquito a poquito vas a ir disminuyendo esos fantasmas que te hacen tener miedo. Y en lugar de pelear y de sacarle en cara el sufrimiento que te hizo pasar, mejor aprovechar ese tiempo una vez a la semana para hablar sobre lo que sucedió. Y cómo pueden hacer juntos los dos para que no vuelva a suceder de ninguna de las dos partes. Así se vuelve a reconstruir. Y hay que buscar ayuda. Y la persona que ha sido infiel, no espere que la mujer va a pasar la página, ¿verdad? De un día para otro. No, no se puede. Es un tiempo, es un proceso. Sí, sí, y él tiene que ser muy paciente, ¿verdad? Muy paciente y muy amoroso. Sí. Sí. Sí, realmente quiere continuar con su esposa. Con su relación. Sí. Lisa, muchísimas gracias. Gracias. Y gracias también por abordar estos temas que a veces se ven los celos como algo normal, sí pueden existir, pero hay un límite, ¿verdad? Y el límite lo ponemos nosotros en nuestra relación. Así que es muy importante decir hasta que llegué, ya no podemos continuar y buscar ayuda, que es lo más importante. Y por eso denos sus contactos por si alguien está pasando en una situación similar o parecida, pueda buscar esa ayuda que necesita. Con gusto, redes sociales, Camarena Psicología y para conceptar cita al 7746-0188. Y recuerde no pasar por alto ninguna palabra que sea antisonante o ningún apodo o ninguna frase que lo haga sentir incómodo. Porque si usted va pasando, va justificando, la violencia se va aumentando. Entonces, desde el momento uno, no me hables así. Podemos estar enojados, podemos tener diferencias, pero nos tenemos que respetar. Tiempo fuera, así que cada quien para un cuarto y ya que nos calmemos, hablamos sobre esto que nos está molestando. Sí, ojo, hay que saber identificar esos celos, ¿verdad? Porque hay celos buenos, pero hay otros que son muy dañinos para la relación. Muchísimas gracias. Gracias, chicas. Un abrazo a la audiencia. Vamos a continuar con más de Hola.